Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Pokémon GO En el modo que tanto me habéis pedido que vuelva a traer El primer modo que subí, el primero que se hizo Cuando no era ni siquiera una ciudad, que era un parque El primer Pokémon GO, digamos, ¿vale? Y ya sabéis que lo subí bastante Incluso me costó un huevo conseguir a Mewtwo De hecho, no lo conseguí, lo conseguí en el parque Pero aquí no lo he conseguido Y hacía tiempo que no lo subía porque Se estancaron, bueno, de hecho están estancados Y no evolucionan, es que no hacen nada Las Poképaradas no funcionan Eh, sí, te da únicamente un huevo Digamos, de la suerte, pero ya está Nada más, no hay incubadoras No hay huevos para, digamos, Spawner o Pokémon Como en otros modos que sí que he traído Y por eso, pues no he estado trayéndolo, ¿vale? Hoy, digo, venga, voy a volver A este modo, que sé que os mola también Eh, porque han ido Añadiendo algún que otro Pokémon Tímidamente, muy poca Cosa, porque han añadido, creo que, 4 o 5 Más, y en los otros modos Hay 150 Pokémon diferentes, o sea, es que Se tienen que poner las pilas Se tienen que poner las pilas Porque esto no puede ser Pero bueno Hoy vamos a estar aquí, ¿vale? Voy a volver a coger muchos Pokémon Porque vosotros ya sabéis Que yo tenía casi la Pokédex Completa Pero No sé qué pasó Yo qué sé Que un día entré Y tenía la Pokédex Totalmente vacía O sea, perdí todos mis Pokémon Así que tuve que volver a darle caña Y Estuve cogiendo alguno que otro Como veis hay un Bullpix Cogí a Mew de nuevo Eh, Spiro Ninetales Pero veis Es que está casi Casi vacía, macho Es que Me lo quitaron todo Me lo quitaron todo Eh, pero bueno Pues eso es lo que hay Creo que esto es un Growlite Eh, han metido Growlite A Charmeleon Eh, Brrrr Onix creo que también hace poco Que lo metieron Entre comillas Poco A Raichu A Hypno Así que bueno Vamos a darle caña Eh, ¿qué es esto? ¿Qué he puesto? What? No sé qué he puesto He puesto algo extraño Eh, a ver Pues nada Lo que digo Hombre, mira Un Bullbasaur Vale, me la han quitado En toda la cara Por cierto Pues nada chicos He hecho que vamos a darle caña Vamos a dar una vueltecita A ver Bueno Si podemos coger Alguno de los nuevos Y volver a Pues rellenar un poquito La Pokédex Que yo la veo vacía Y es que me da toda la pena Me da toda la pena Porque yo la tenía Completamente llena Y mira tú Mira tú por dónde Vale, aquí en el edificio No hay nada Ya sabéis que Mew Está en el edificio Vale, ya hice un vídeo Eh, espectacular Que por cierto Creo que supera ya Las 300.000 visitas Así que Me alegro un montón Que os gustara Y nada A ver qué hay por aquí Ninetales sale por aquí Salía aquí en esta esquina Ahora mismo no está En random around the map Find gifts Ah, hay gifts random pone Por todo el mapa randoms Así No sé qué se refiere con eso Pero bueno Si lo veo Pues lo sabré Pues nada Con ganas de volver a pillar A mi Snorlax Que lo perdí también Cuando vacíe Lo perdí todo Obviamente Que no sé por qué Me hicieron eso Tío O sea Yo estaba Madre mía Que me había pegado aquí Horas y horas Pillando Pokémon Y llega esta gentuza Y me hace Pum Pues te quedas Pues te eliminamos Todos los Pokémon Pues mira qué gracia tú No es qué gracia me hizo ¿Sabes? O sea, increíble A ver Tengo un Dragonite Dice Pues muy bien Felicidades, crack Voy a ver si está por aquí Snorlax Ya sabéis que está aquí En la tienda Luego por allí tenemos A Bulpix Y a Pikachu Y a Pokémon Yo también Y a Pikachu Que están aquí en la tienda esta A ver si hay alguno ahora Pues no Ahora mismo no hay ninguno Pues no sé Ya os digo Hombre Un Magnemite Sí Aquí Toma Por el Uh, es que Aquí se nota yo Las horas de vicio Que he dominado aquí Madre mía Cómo domina Mian Increíble Pues lo que os digo Ya sabéis que lo subía muchísimo Estuve días Días Horas muertas Esperando Mewtwo Y no aparecía Ni queriendo Y hace poco Hace unos días Me estuviste diciendo Lo han cambiado Ahora sale mucho más Ahora ya lo he visto más Vezes No sé qué O sea Ahora, ¿sabes? Y mira Después de pegarme yo Como 4 o 5 días Detrás de Mewtwo Y no aparecía O sea, literalmente 5 horas 6 horas 7 horas Y no aparecía Y no estaba Era Jigglypuff, ¿verdad? Y ya lo tenía, ¿no? Creo Mira, lo que pone por ahí Espera un momentito Que me lo he pasado, macho Es que si lo hago así Como que me lo salto Y no lo veo Pidgeot Jigglypuff Sí, ya lo tenía Bueno, me salía ahí Pero creo que ya lo tenía A ver Esta gente está mucho Por el edificio Porque están ahí Esperando a Mewtwo Yo paso ¿Sabes lo que te digo? Que ha llegado un momento En el que Ya estoy cansado De esperar a Mewtwo ¿Sabes? Si me sale Pues que me salga Ya me salió Como digo Cuando este modo Era todavía un parque Pequeñito Que no eran ¿Sabes? Pues me salió Y lo conseguí Y fue súper épico Pero aquí todavía no Así que Esto ya es la suerte ¿Sabes? Es que es Mewtwo es muy revoltoso Eh Si no lo buscas Pues te aparece Si lo buscas Dice Pues ahora no quiero A ver la pokeparada Si me da algo Uh Madre mía No me des tanto por favor ¿Veis como no da nada tío? O sea es que ¿En qué mundo se ha visto Que vas a una pokeparada? Y no te da nada O sea No te da nada tío Brutal En serio Es lo más inútil Que he visto en mi vida Te lo juro Vale Me sumo por aquí Aquí aparece Charizard Que creo que ya lo tengo Lo pillé Este si que lo pillé Vamos a ver Creo que lo tengo Por aquí arriba ¿Verdad? Si Ahí está Aquí abajo Nivel por cierto CP 254 O PC Es que Lo veo ya ¿Sabes? Aquí pone CP En otros sitios pone PC Pues vale Pues eso chicos Diglett Kakuna Marwak No es cubón Es Marwak Pidgeot Pidgeotto Odish Bellsprout Ratatá Evie Ekans Madre mía Hay por aquí algunos tío Que rabia macho Cuando los perdí todos De verdad te lo juro Vale Dragon Ya sabes que aparece allí Aquí aparece Mewtwo Aquí aparece Charizard En la antena Y luego pues por aquí Randoms También aparecen unos cuantos Mira ahí hay un Ponita ahora mismo Que se le acaban de llevar Vale Aquí arriba aparecía Flareon Y en la furgoneta También Eh Pero ahora mismo No los veo No los veo Miauz allí en Donde el hospital Eh Un Gengar también en el hospital Ya os digo Eso Es como aparecían Vale Creo que no lo han tocado Porque es que Esta gente es como que muy perra Son muy vagos Y no tocan nada No modifican nada Vamos a hacer así Un Una pasadita Así aérea Ahí volando ¿Vemos algo interesante? No Vaporeon aparece En la fuente Ya lo sabéis Inicial Porque no lo sepa Pues se lo digo yo Vale Pues nada Por aquí nada Te parece Te imaginas que aparece Ahora Mewtwo Y en mi cara Y me lo quita Me da algo Te lo juro Pues no sé Macho De verdad O sea No sé por qué No han No han hecho nada Nuevo Es que de verdad Llevan Semanas Semanas Con el modo Apenas sin tocarlo Meten Tres Pokémon Cuatro Tío Tenéis las Poképaradas Sin nada No tenéis cebo No tenéis Incubadoras Es lo que os digo O sea No hay Huevos Que puedas abrir Caminando Estoy viendo un Pikachu Allá lejos Y me lo van a quitar Ya te digo Ya me lo han quitado Ah no Es un Kakuna Joder Casi os lo quito tío Vengo desde el edificio Y casi os lo quito Eh Es Lorlax Esto es el que yo quería Volver a recuperar Volver a tenerlo en mis manos Ahí abrazadito a mi Por cierto chicos Lo voy comentando aquí Aunque Ya lo he comentado en otros vídeos Vale Pero Pues yo que sé El que llegue nuevo al canal A través de este vídeo Lo que sea Pues comentaros que tengo Mira Uh Que tengo El sorteo activo De Pokémon GO Real De una cuenta Hiper chetada Brutal Vale Lo tenéis en el canal El sorteillo Increíble Increíble Buenísimo Madre mía Esa cuenta tío Tengo un Snorlax Bueno tengo Hay Marios Bueno se la va a llevar El que obviamente El que gana el sorteo Se lleva la cuenta Pero hay un Snorlax De dos mil Qué sé Dos mil cuatrocientos O dos mil seiscientos De 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 CP O sea O de PC Llámalo como quieras Increíble de verdad Y por aquí aparecía un Bullpix creo Pero ya no está Y Gengar Aquí dentro Y tampoco está Y tampoco está Vale Pues nada Vamos pillando cositas Que de lo que Eh Es lo que me apetecía Hacer hoy Como Básicamente por eso Porque me lo habéis pedido vosotros Que subiera este modo Que por qué no subía otra vez este modo Ya os lo dije Que me daba rabia Que no Se mojaran En mejorarlo Porque tío Hay juegos por ahí De Pokémon GO Que están haciendo nuevos Que ya Los he ido subiendo todos De hecho Cada vez que veo uno Al día O a los dos días Ya lo tenéis en el canal Pero Tío Que son mucho mejores Y este No habéis hecho nada Por mejorarlo Increíble Que No sé No sé tío Por qué Vale Sí que es cierto Que lo único que me mola Más de este Respecto a otros Que hayan mejorado En otras cosas Es que los Pokémon Están en 3D Vale Los ves en 3D Y si eso mola Pero bueno Sabes Tampoco Hombre Un Caterpie Vamos hombre Creo que ya lo tenía Pero bueno Mira me doy una vuelta Mami Estoy nervioso Estoy Hiperactivo Me he tomado un café Y estoy No Aún no me lo he tomado Ahora me lo tomaré Cuando acabe este vídeo Me tomaré un cafelito Ahí todo rico Mientras edito Vale Por cierto Creo que han metido Al menos música Mira que hace ese ¿Qué le pasa a ese? Está enfermo Míralo Mira Mira Está volando con algo ¿No? Lo malo es que Vaporeon Aparece como digo Aquí en la fuente Y es que a la mínima Se lo llevan Tío Es complicado Pillarlo Porque como por aquí Está spawneando Todo el rato el mundo Toda la gente Pues lo ven Lo ven fácilmente Y te lo quitan Vale Pues nada Espérate que no quiero Yo soy Mystic ¿No? Sí, soy Mystic No quiero que me quitéis Mi equipazo Vale Seguimos dando una vuelta Ahí estamos Vale Por aquí nada Vamos a subir el edificio Otra vez Por si Sabes Por la suerte Del universo Se alinean los planetas O algo ¿Sabes? Y Y está aquí ¡Oh! Eso sería lo suyo ¿Sabes? O sea Subir el edificio Y encontrar también tú Tiene que ser como ¿Sabes? Increíble Una alegría por el cuerpo Te tiene que dar El día que eso me ocurra Yo que sé Me voy a la calle Yo que sé A correr desnudo Voy a comprar el pan desnudo Buenos días señorita ¿Me puede poner una barra de cuarto? Pues no sé tío Nada Que no aparece Ya os digo que en teoría Aparece más fácilmente ¿Vale? Según me comentasteis vosotros Pero ¿A mí Aparecerle un Mewtwo? Que va Esto es una leyenda urbana A mí no me aparece un Mewtwo Vamos Y aunque le suelte aquí ¿Sabes? Le suelto ahí dinero Y no me aparece Estoy seguro Vale Estoy revisando simplemente Desde la altura A ver si veo Algo curiosillo Ahí en el edificio Ahí en el edificio también Aparece otro Mewtwo En el edificio gris Creo Hombre Si me apareciera otro Charizard Pues lo pillaría Básicamente por el tema De los caramelos Y subirle El nivel a mi Charizard Pero vamos Tampoco es que me burja Porque ya lo tengo Lo que me interesa es Pues rellenar Bueno eso Completar la Pokédex Y aquí abajo Aparece un Hitmonlee ¿Dónde está? Aquí en la puerta O aparecía Pero ya no está Así que ni idea tío Madre mía A ver esta Poké parada Es que yo que sé A lo mejor algunas Te dan Y otras no ¿Veis? Aquí tendría que aparecer algo Tendría que Yo que sé Dame Pokéballs Dame un huevo Que lo abra mientras camino Dame Algo Algo ¿Sabes? O sea No te estoy pidiendo mucho más Algo Es que no da nada Es que no da nada De verdad Parezco un hater De este modo Pero O sea Me encantaba Y de hecho Es guapo ¿Vale? Lo que pasa es que Lo único que me quejo es eso ¿No? Que no lo Actualicen Considerablemente O sea A mí que me metas Dos Pokémon al año Pues Pues como que no me ¿Sabes? No me entusiasma Aquí nada Siguimos dando la vuelta He dicho que corras Ahí está No, no, no ¿Vale? Ahí estamos Vamos Aparece Mewtwo No aparece Mewtwo no aparece Y un Dragonite Pues también estaría muy bien Ajá Nada No sé si esperarme un ratillo A ver si aparece Que mira Que lo dudo O seguir dando una vuelta Porque como digo A ver Vamos a ver un momentito La Pokédex Me faltan Un montón Pero un montón Y no sé El spawnear de algunos De los nuevos Obviamente Que tampoco son tantos Pero bueno Algunos que otros Si que es Vamos a dar una vuelta Mew pone uno Pues mira tío Felicidades Porque Mew Es de los más complicados Lo pusieron como rollo Easter egg Dentro del edificio ¿Vale? Que es algo que no se podía Acceder fácilmente Como cualquier otro Pokémon Y mira al final Vale Ya lo tengo Pero bueno Otro Widdle Otro Widdle Madre mía Ah un himno Ven aquí Dude lo han hecho un poco mal ¿No? Era como Todo amarillo tío Parecía un personaje De los Simpsons o algo No tenía el collar Ni tenía ¿Sabes? El colgante Para hipnotizar Ni nada A ver Pues este es de los nuevos ¿Eh? Ahí lo tenemos 158 Not bad Not bad A verlo 75 kilakos Pesa madre mía Uy chaval Pesa más que yo Vale Guay Pues ahí lo tenemos Uy va Uy va Mola Ahí estamos Seguimos Madre mía Y por aquí ¿Qué tío? Es que si hubiesen cambiado Al igual han cambiado El spawn de algunos ¿Eh? Y yo ni me he dado cuenta Un regalo ¿What? Un regalo Esto sí que es nuevo ¿Ves? Esto está bien A ver que me das Está bien Un Mewtwo ¿No? Mira un Mr. Mime Justo hablé de Mr. Mime Y me lo da aquí Uy chaval Hay cajas regalo Por el Eso es el mensajito Que aparecía Que decía que había Cosas random Por el mundo Pues ya lo veis Hay regalitos Que no está mal Ratatake ya lo tengo Pero Pues oye Son caramelitos ¿No? Ah ¿Dónde ibas? Tú con las prisas ¿Eh? Te quiero quitar Tu cara Chaval Alá Este es mi barrio Loco Este es mi barrio Loco Vale Me voy Pues mira tío Me ha molado Eso del regalito Eso sí que ha estado guay Al menos tío Al menos que nos deis Un regalito Cositas así random Pues está muy bien Vamos Lo del regalo Lo han hecho Porque Han sido un poco cutre Porque Podrían haber hecho El huevo Como en el otro modo Que subo Que el huevo Es lo que te da Me cago en la leche tío Es lo que te da El Me cago en todo Ahora Ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Es lo que te da El Pokémon random Y aquí pues han puesto Un regalo Una cajita de regalo Oye Pues mira tú que bien Pues un Mr. Mine Por cierto Vamos a mirarlo A ver De qué niveles De nivel 102 Se lo podría ocurrir Un poco más ¿No? Vale chicos Vamos a dar una vuelta Eso de abajo Es un tío ¿Verdad? Creo que sí Voy a tirarme igualmente Por si acaso Pero creo que sí Sí Vale Seguimos buscando Ahí estamos Corremos un poquito Pam 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 Vale Por este lado No hay nada Voy a ir por la playa En el agua Pensad que también Aparece más de uno Mira tío Se lo llevan Estamos lejos No sé que era Un Squirtle Imagino En el agua También aparecen De hecho Creo que tiene que aparecer Lapras Creo que está Si te soy sincero No me he fijado Y no lo he cogido Aún De hecho No lo he cogido Nunca Aquí Claro Vale Aquí nada Y aquí nada Vale Pues nada De momento nada A ver Voy a echar un ojillo Por el agua Básicamente por eso Para no perdérmelo Por si sale alguno Ficharlo rápido Y Vaporeon Por dios Y me paso al equipo Valor No, no, no Esto no será hoy Esto Me paso yo al equipo Valor Ya El otro día Me poníais comentarios Algunos de El equipo Valor es mejor No sé qué Vaya mierda Equipo Esto cada uno Se pone Qué maldad Entonces Los equipos son iguales ¿Sabes? Realmente Cambia el color Y el nombre Pero es lo mismo A ver Yo cojo el azul Básicamente Primero porque me gusta el azul Y segundo porque es el equipo De sabiduría Y pues oye ¿Eh? El saber no ocupa lugar Como dicen A ver Subimos por aquí Un Jolton Pues no Ni Nittles Aunque ya lo tengo Tampoco Oye ¿Es cosa mía? O Han complicado el spawneo Digamos Le han puesto que aparecen menos Creo que sí, ¿eh? Creo que aparece menos ahora Todos en general ¿Tú qué haces? ¿Me quieres quitar a Mewtwo, no? Venga, fuera Fuera, fuera He dicho Por aquí nada Ipa, 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 ipa Ipa, ipa ¿Amblastoise? Ahí estamos ¿Lo tenía? Creo que no lo tenía, ¿eh? Creo Es que ya no sé De verdad Juego a tantos modos Y... ¿Sabes? Y cojo tantos Pokémon Que ya no sé ni lo que tengo Ni lo que no tengo En cada uno de ellos A ver Aquí nada Ipa, ipa Bullpix Míralo ahí sentadito En el sofá Todo guapo Lo han hecho como muy naranja, ¿no? Hala, pues me lo he llevado Vale, vamos a ver Nuestro Blastoise De 214 Que al igual ya lo tenía, ¿eh? Me suena que lo tenía Pero no lo sé Y el Bullpix De 30... De 38 Ya lo tenía, puede ser también No lo sé, tío De verdad O sea, ya no lo sé Yo ya lo cojo Yo ya los cojo Por si acaso A ver Ahí hay una chica Mr. Mime Que ya lo tengo Así que pasando Ahí aparece el Jodud A ver si aparece Flareon Que aparece aquí también Bueno, uno de sus spawns Porque tiene dos, creo Vale Y el Jodud aparece aquí Delante de este edificio Tum, 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 tum Madre mía, Kiki Que rutilla Diciendo todos los spawns Eso se está haciendo, eh Increíble Que rutilla Vale, aquí nada Seguimos dando una vuelta A ver por aquí A ver ¿Qué hay aquí en el medio? ¡Ey! ¿Qué es eso? Un regalo Un regalo Mío, 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 mío Ahí estamos A ver qué me das Son de diferente color Un Jolteon Puede, puede caer un Jolteon O un Flareon Un Jodud Un Jodud Bueno, no lo tenía Oye, mira, pues oye Al menos uno que no tenía No está mal Pues no está guay Está guay esto de los regalos, tío Al menos le da cierto Aliciente, ¿no? Extra El hecho de Ir encontrando regalitos Y que te pueda tocar algo random La verdad que está guay Eso sí mola Vale, pues de momento Ya he encontrado dos regalos, eh Dos regalitos Que no ha estado nada mal A ver Nada Y por acá Nada Tampoco Vale Globito Subimos Ahí está Tú, este hombre ¿Qué pasa? ¿Que duerme aquí o qué, macho? Toma Porque vuelve en toda la cara Madre mía Tenía que hacer daño eso, eh Y el otro ahí también Ese también se ha dormido ahí Vaya, vaya telita Epa, 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 epa Estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? Sí Lo estáis viendo Lo estáis viendo Un electrabuzz No, que me lo quita Corre Ahí estamos Uh, uh Vale No lo tenía Este sí que no lo tenía Madre mía Pues me estoy hinchando hoy, chaval Me estoy hinchando Hinchandísimo A ver de qué nivel es Ah, pues mira Ponita sí que lo tengo Pensaba que no lo tenía, Ponita, eh Eh, ¿dónde está mi electrabuzz? Ahí Doscientos treinta y dos De No, no está mal De PC O de CP Es que creo que Es CP o PC En función de si es en español En inglés, ¿no? Deduzco O sea, puntos de combate O combat points O no sé Como, como, ¿sabes? Vamos Que me da lo mismo Me da lo mismo Pam, pam Hola, hermosa ¿Qué tal, guapa? ¿Me das un besito? No, bueno Pues nada Yo voy Nadas Pues nada A ver Vaporeon Por favor Nada, ¿no? Tampoco quiere salir Vaporeon Está bien juguetón Vale Controlamos el muelle Ok 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 Vale, por aquí Nada Salimos Al igual luego Me voy de un sitio Y justo cuando me voy yo Aparece ¿Sabes? Que también sería Algo normal Epa, 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 epa A Bulbasaur creo que sí Que es el único que tenía Me falta Squirtle, he dicho, ¿no? Y Charmander Creo, ¿eh? De los iniciales Digamos De los pequeñitos iniciales Epa, epa, epa ¿Eso será un Squirtle? ¿Puede ser otro Bulbasaur? ¿En serio? ¿Tro Bulbasaur? Ah, no, es un Squirtle Es un Squirtle Efectivamente Vale, pues no lo tenía Ala Te vienes con papi Te vienes con mi a la casa Tengo muchos Pokémon Para que te lo pases bien Y juegues con ellos Porque los míos No salen a combatir ¿Sabes? Los míos salen A jugar entre ellos ¿Sabes? Porque son unos juguetones De la vida A ver Pillaremos Algo más Epico Estaría guay, ¿no? Una evolución así de ¿Sabes? Un Flareon O un Jolteon Me molaría Un Vaporeon Porque están los tres Un Raichu Un Raichu También estaría bien Que no lo tengo aquí, ¿eh? Estaría muy bien De hecho Vale Estoy mirando ahí Encima del edificio Por si acaso Allí aparece algo Aquí nada tampoco Pues nada, chicos Dando vueltas Me hallo Por todas partes ¡Epa, epa, epa! Ah, no, es una chica Es una chica Iba a decir Ha salido algo ahí En el muelle Me toman el pelo, tío Me toman el pelo De mala manera ¿Y debajo del muelle Sale algo? Creo que debajo del muelle No sale Sale al lado Salía un Psyduck Creo ¿Qué? ¿Me da algo ya esto o qué? ¡Ah, mira! Un huevo de la suerte ¿Veis lo que os digo? Un huevo de la suerte Diez minutos Para puntos extra Pero ya está Obviamente, ¿vale? No, no, no te da nada más ¡Epa, epa! Mira al monkey Mira al monkey ahí Vamos a ver ¡Ahí estamos! ¡Ah, no! Un pre-mape Es un pre-mape No es un monkey Madre mía Lo he visto de espaldas Y no lo reconocía Pues no está mal ¡Oh, un golbat! ¿Dónde vas? Y vas tú muy rápido, chiquilla No pasa nada Otro día será tuyo Ya lo tenía, creo que golbat, ¿eh? En verdad Juraría que ya lo había visto Que lo tenía Pero bueno Como en el momento de verlos Es como Lo tengo, no lo tengo No lo sé, no lo sé Es igual, tú píllalo Tú píllalo Y luego ya, si acaso Pues ya, ya sabes Vale Pues oye La verdad es que no podemos Negar que ha sido un día Ultra productivo Ultra, ultra productivo Y si quedan esos tíos ahí arriba Estoy segurísimo, ¿eh? Estoy segurísimo que sigue ahí arriba El pesado ese Vale Míralo Es que de verdad De verdad te lo digo Vale, chicos Pues yo qué sé De momento no veo nada Un Venusaur Un Venusaur Para mí Para mí Lo he visto yo primero No me lo quitéis No lo tengo Y un Jodut allí Pero ya lo tengo Mira, pues Jodut también sale aquí No sabía que salía ahí también Pues Estupendísimamente Oh Y otro Ponita Pues también me lo llevo, ¿eh? Estoy yo y que Vamos Estoy que me lo llevo todo Mira qué bonito Ponita me gusta mucho La verdad que está muy guapo O rápidas También está muy guapo Claro La evolución Vale, chicos A ver el Venusaur De qué 248 Uh, uh Pues no está No está nada mal El Jodut se ha quedado allí No le he pillado Vale Bueno, chicos ¿Qué os parece si lo vamos dejando? Seguramente se habrá hecho algún cortecillo, ¿vale? En algún momento Pero Hemos pillado Un montón de Pokémon Hemos encontrado Regalitos Eh Pues esos random Que te van colocando Pues de vez en cuando Por el mundo Y la verdad que no está nada mal eso Mola bastante, de hecho Vale Subimos al edificio Ya la cojo Y aparece Mewtwo Y se lo quito en la cara Eso sí que sería épico, ¿sabes? Que aparezcan Y se lo quiten en la cara Buah Sería estupendo, chaval Pues nada Lo que digo Que por aquí voy a ir dejando Eh Dragonite tampoco Aunque parezca Está el tío ahí Esperando A que aparezca Así que No podemos hacer gran cosa Pero bueno Como digo Eh Queréis que volviera a este modo Así que nada Aquí tenéis otro vidillo Más en este modo Hemos rellenado bastante La Pokédex ¿Vale? Como veis tenemos ya Un montón Growlithe no lo he visto Pero bueno Hemos visto un poquito de todo Y ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis que podéis apoyar el vídeo Con un pequeño like Comentando y compartiendo Un abrazo Y hasta pronto